Buenos días, estamos con Pierre Rote en librosperuanos.com para conversar sobre su reciente libro A la sombra del cielo. Pierre es periodista, es escritor, él es natural de Suiza, tiene algunas publicaciones que aparecieron en su idioma natal y ahora estamos con esta novela A la sombra del cielo que ha sido traducida el año 2019, creo que el mismo año que también apareció en su idioma original y es interesante, es importante porque tiene al Perú como escenario de los hechos. Hay muchas preguntas al respecto, Pierre, yo estaba viendo algunas, una entrevista específicamente anterior que te habían hecho en La República y contabas una anécdota interesante, decías que en 1983 viste a Flor Pucarina y eso fue lo que te motivó, lo que te hizo cambiar, lo que te hizo reflexionar acerca de la idea del país donde estabas pisando ahora, porque tú te viniste a vivir al Perú por tu esposa que es peruana o era peruana y tus hijos, los que estaban aquí. El peruano, el peruano ya afortunadamente ha fallecido. Claro, bueno y yo calculo que son aproximadamente 40 años de tu relación, alrededor de 40 años de tu relación con el Perú, cohabitando con el país y yo me preguntaba durante todo este tiempo, ¿has viajado mucho? Sé que has viajado por 150 países aproximadamente, conoces muy bien el país. Y yo decía, Pierre debe haber conocido mucho sobre el Perú, conoce mucho sobre el Perú, muchos aspectos, no solamente políticos sino sociales, mitológicos, culturales. Y yo decía, ¿por qué elegir escribir en una novela un tema político específicamente? ¿Por qué abocarse a lo político? La respuesta es bastante simple. Yo vivo en Suiza, en un país donde hay dividido por cantones. Y yo soy geosciano de Suiza y los geoscianos estábamos haciendo parte del cantón de Berna que es suizo-alemán. Y hemos tenido que luchar para conservar nuestra identidad, nuestro idioma francés, en contra de una voluntad de asimilarnos al suizo-alemán. Para obtener nuestra independencia. O sea que, estábamos una minoridad. Y toda la problemática de las minoridades me interpelan a través del mundo. Y cuando yo llegué en el Perú, primero, mi ira tenía 8, 9 o 12 años, estaba con la cultura del papá. Hemos decidido con mi esposa de ir al Perú, de venir al Perú, para que mi ira tenga también el lado de la cultura de su esposa. Venía, bueno, como corresponsal de prensa. Y entonces yo iba a este Perú que desconocía en la cual época que yo descubría. Mi esposa era bien metida en el social porque era en la época de Velasco a la reforma agraria. La encontré en Suiza, mi esposa, y finimos aquí. Y, bueno, bien sensibilizado ya a una cierta problemática social. Eso sí. Pero no tanto al tanto político de lo que pasaba. Y entonces, una vez yo me fui trabajando, yo trabajaba en la oficina de la Reinsa France Press, por mis periódicos, por mis publicaciones en Suiza. Y cuando me resolví, entendí músicas, bandas que tocaban música en toda la parte. Y entonces me acerqué y descubrí un espectáculo absolutamente extraordinario que era el linchero de la Flor Pucarina, la gran cantante de Bancayo, del Huayno. Los Petales de Rosas, la gente, una fiadora de rentes del pueblo, pues, hacía un icono de la música folclórica. Y yo me quedo, aprendiendo los ojos. Y no fui al trabajo, me seguí en la primera almacén, donde venían, a la época, cassettes, y compré todas las cassettes de la Flor Pucarina. Y que donde llegué a la casa, y que mostré la cassette a mi esposa, yo vi en sus ojos una cosa extraordinaria. Yo vi que ella supe desde este día, desde este día, que hay un declic que había pasado acerca de la cultura suya. Pero no la cultura de Lima, de las discotecas, no, la sierra, la sierra, punto principal. Y así que empecé a descubrir poco a poco esta realidad, por la cual me apasioné. Así fue la cosa. Y así fue que eliges el tema político. Por este precedente de tu lucha allá en Suiza, que te distancia de tus inicios como pintor, como artista plástico, luego te vuelves un periodista, un actor político, y por eso decides plantear a la sombra del cielo este conflicto político en donde hay un par de personajes del Ande, específicamente de una localidad que se llama Lampa. Son dos políticos que deciden unirse para postular a la presidencia. Bueno, uno propone al otro que sea el candidato a la presidencia, pero ocurren problemas, ¿no? Ya sabemos, ahorita acabas de mencionar que hay cierta diferencia entre el Ande y Lima, y eso estamos viviendo en estos días justamente, de manera muy trágica, muy conflictiva. Y yo imagino que toda esa mirada del país, tu mirada del país, está enfocado aquí, de manera política. Pero yo también quería saber, durante todos estos años que has tenido relación con el Perú, ¿qué idea, finalmente, qué conclusión, o a qué conclusión has llegado acerca de lo que es el Perú para ti? Antes de llegar a la conclusión de que yo esté en Perú, que se ve dramáticamente ahora, que es un fracaso tremendo, político, cultural, que yo creo simplemente que empecé a pensar este libro pensando no en un Perú, sino en dos Perú. El Perú de Lima, de la costa, con una población blanca, mayormente, en Lima, rica, 15%, que hace la lluvia y el inoche, que tienen las redes del poder de decisión económica. Y que no ha hecho nada durante dos siglos para que la sierra vive, para poder dar a los campesinos el derecho de vivir dignamente en la sierra. Y no venía alimentando las cosas de Lima alrededor sin esperanza. No hay infraestructura. Infraestructuras casi no se ha hecho nada en dos siglos por culpa de políticos que escaparan fuera de la época de Velasco y aún, que es un pretexto para la derecha, para decirles el fracaso. Y entonces, esta realidad en dos Perú, yo la encontré y quise hacer un libro de escribir personajes y una historia en un Perú que me gustaría ver. El Perú de mi ideal, de lo que me gustaría ver. Con rentes inteligentes, con políticos inteligentes, lo que no es el caso. Entonces, este libro anticipa lo que hubo en las elecciones de Castillo. no vamos a hablar de Castillo, no estoy hablando. El voto de Castillo es una ruptura entre la sierra. Este, exactamente lo que vemos. Es una naturaleza. Es lo que vemos. Y con dos años de anticipación. Con dos años. Entonces, estoy escribiendo allá, ¿me perdonas? Mi pretensión, pero no es ninguna pretensión. Si veo eso, es que veo con eso con ojos no de gringo, no soy, soy un peruano más. Con los ojos de mi esposa, con los ojos de una persona sensible, no a la lucha política, no me entiendes, a la izquierda, a la derecha, es una fraude. Justicia social, la justicia, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Otro mundo más justo, simplemente. lo que no es el caso de la gente que vive de los indígenas, donde hay una discriminación, un racismo tremendo. y entonces lo que hay en este libro simplemente es una anticipación de lo que pasa, pero sobre todo es el libro del Perú que quisiera ver, quisiera que sea. Es la historia de dos personajes, Juan Cardenas, que existió, que existió, pero que yo estoy trabajando de una manera distinta, que aparceré a la buena, que son ricos, la buena hamburguesía, a la hamburguesía de Lima, abogado, con plata, con una mujer de la buena sociedad superficial que nunca ha puesto los pies en la sierra, para yo la sierra, pero en Miami, sí, pero en la sierra lo que quiero responder a estos pitufos, se dice, pitucos de este mundo cerrado aquí de ricos, de Robert Rico, bola con su plata superficial y Plinio Wanda que es del mismo pueblo de Juan Cardenas, de Lompa, que es el puro producto de la sierra. Entonces, ellos son amigos, han hecho los mismos deberes en la misma escuela, han venido a estudiar a Lima, hay una amnistad que nunca se va a borrar. Uno es de la buena sociedad y otro del pueblo. Y los hechos que hay en este libro, Plinio Wanda, es la historia de Juan Cardenas, de Plinio Wanda, de sus dos esposas y de otros personajes que son en Lompa, la descripción de la hacienda que es areada, es de la familia. La vieja sirviente existe, simplemente la he hecho, la he dibujado distintamente. La vieja persona que hace la fiesta existe. Personales también es mi suegra y mi suegro. Hablando de los padres de Juan Cardenas, existieron, pero apenas una caricatura, pero como cualquier caricatura un poquito exagerada, pero que corresponde. Los hechos que hay en este libro son periodísticamente totalmente areales. Todos. Empezando por la masacre que estoy describiendo, empezando por la lucha de Asri, la esposa de Plinio, por la condición de la mujer, por la esterilización forzada, etc. Todos los personajes son. Entonces, es la historia finalmente de dos amigos que todo predispone a alejarse políticamente y que se van a unir por amistad y por inteligencia. Porque viene un personaje, porque estamos a unos meses de elecciones y el partido al poder, que siempre tiene que parar el poder, se ve que va a perder las elecciones. Se decide poner a uno tanto de estos corruptos montesinos, yo le llamo otra, para Monteverde, para tratar de que dice a Juan Cardenas, oye, tú eres amigo con Plinio, hay que convencerle que vamos a darle sitios de gobernador, de eso, de eso, de eso. Pero me preguntas de traicionarlo. Así es, a este precio, si no, vamos a perder las elecciones. Entonces Juan Cardenas se dice, pero me he equivocado tanto durante mi vida política para darme cuenta que la honestidad política es tratar de vender, de traicionar a su amigo. Y lo hace pensar, por supuesto. Y entonces decidí de confiar eso a Plinio Juan. Plinio Juan, él, él está testimonio de una masacre que hubo porque la principal, la persona principal que había escapado a la masacre que estoy, la entrevisté en la embarada del embarador de España. La hacían pasar por Ecuador porque estaba buscado por los militares. en la cual época no permitía ningún testimonio. La entrevisté, publicó eso en radio, en televisión, en suiza, periódicos, etc. O sea que todos los hechos están totalmente. Simplemente que es una, yo estoy modificando, en vez de que sea Zenaida Fernández, la persona que testió, es Plinio Juan, que tiene ocho años con su tía y que ve la masacre. Inmediatamente el palacio dice otro masacre del sendero. Yo no dio, no he dado la noticia. La ruisa Franca se lo dio a los otros. No, yo no. Yo voy a verificar. Por la noche me llamaba el embarador de España que es una entrevista por supuesto. pero la cosa es que Plinio y su tía únicos escapados han podido testimoniar frente a la prensa que no era el sendero sino las fuerzas armadas. De hecho tenían una protección asegurada porque la fuerza armada no podía hacer nada contra ellos. Entonces Plinio Juan poco a poco llega adolescente bien ha podido digamos tomar su herencia ser un violento también. No. Llega a la universidad es un líder de opinión y se dice pues ¿de qué se va la violencia? Yo me voy a servirme de la democracia. La democracia es que para más discurso convencer. Y es un líder de opinión que embarca a los estudiantes de la universidad y así llega a la cabeza de una agrupación de retes que no son partidos políticos como lo hubo digamos un poquito con Castillo pero más bien de la sierra esta rebelión de este otro Perú que yo llamo. Y entonces se ve que él está encabezando las opiniones pero la opinión de la es un hombre de la calle el poder no le interesa entonces más bien Juan Cárdenas es un hombre de poder y van a marchar van a decir a Juan tú tienes que ser político yo no porque pero cuidado tenemos un programa político tú vas a encontrar si no sigues lo que hemos prometido o sea que son tantas es una historia verdaderamente que que yo en mi cabeza imaginé a raíz de hechos concretos con personales que he construido esto quiere decir que el periodismo quizás de alguna manera porque este libro es una novela pero está basada en investigaciones periodísticas eso quiere decir que quizás el periodismo de alguna manera te va avisando de lo que podría pasar en un país conforme se van estableciendo las cosas conforme uno va investigando pero también conforme uno las conclusiones que uno va sacando respecto del movimiento político social que existe en un país me imagino que eso para eso te ha servido te sirve el periodismo como carrera pero también como una fuente para escribir tus libros ¿qué opinas del periodismo peruano? ¿qué opinas de lo que está pasando ahora? porque sabemos que hay una situación definitivamente de desnivel social de injusticia y el periodismo en el Perú el periodismo oficial en el Perú juega su propio papel su propio rol hasta cierto punto de desinformar ¿qué opinión te merece esto? bueno yo voy yo no voy a tomar dos caminos para responder hay en este país médicos técnicos fabulosos técnicos fabulosos profesionales preparados que no tienen nada que envidiar a cualquier otra profesión que sea en Europa o en Estados Unidos hay también periodistas que tienen una idea de su profesión una odontología una ética profesional son pocos son pocos me consta de ver hoy que la televisión peruana que los periodistas en la televisión peruana confunden propaganda información o manipulan la información manipulan la información haciendo que el público está desgraciadamente totalmente desinformado sino que le almacen va a almacenar unas ciertas cantidades de peruicios en contra de eso en contra de eso en contra de eso y yo creo que en vez de buscar digamos trabajar en busca de la realidad para hacer entender a los lectores a los televisuales los hechos para tratar de unificar un poquito esta opinión lo dividen de una manera tremenda y participan a esta discriminación a esta segregación con la ciudad y la sierra la gente no conoce casi mucho la sierra le voy a dar bueno hay que decir también que el 80% de la prensa hoy en día hasta más está en manos de los grupos financieros comercio y quién es el comercio es el Banco Santander el Banco donde no sé Opus Dei detrás quién es detrás el 80% de la información de la prensa el Opus Dei Aliaga y todo esto es un grupo que manipula la opinión desde yo quiero decir desde siglos por lo menos desde 80 o 90 años ahora que les importan ni 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 nada la información les importa manipular la opinión de la gente transformando la realidad es la vergüenza del periodismo para mí esta gente te voy a dar un ejemplo un solo breve la locutora o la periodista del canal Panamericano creó el otro día leía un comunicado de la Cancillería de México de el comunicado del supuesto golpe de Estado y la periodista supuesto golpe de Estado golpe de Estado o sea se permite un comentario dentro dentro de un comunicado oficial yo te puedo decir una cosa en Suiza de Francia ella ya no regresa al trabajo al día siguiente y cuando yo veo la los están dando la información los líderes de estas manifestaciones y como están poniendo parte de su discurso alejado del contexto para hacerlos pasar por bobos o discriminar o desprestigiar la 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 o sea que toman una parte del discurso lo alejan del contexto y yo mismo lo veo esta loco este tipo de decir esto ¿Cómo que no van los peruanos escuchando eso? Decir ¿Qué tipo de contestas es eso con estos idiotas? Y después ¿Qué escucho en una televisión? Que los contestadores eran los enemigos del Perú. Por Dios. Crentes que manifiestan con el derecho democrático con la violencia ¿Qué hay? Son enemigos del Perú son ciudadanos de otro Perú que el Perú de Lima lo quiere ver. Y finalmente esa era mi última pregunta. Porque también hay está basada en el planteamiento de tu libro. Claramente Juan Cárdenas como Plinio Huanta reconocen que ellos provienen de un Perú andino, de un Perú ancestral de un Perú que está ahí y que Lima no lo quiere ver. Y por eso ellos intentan asumir la presidencia políticamente para hacer algo por sus pueblos por nuestros pueblos del Ande de la Sierra. y esto está ocurriendo ahora yo cuando leía la novela y veía el personaje de Cárdenas y el mismo Plinio me parecía que en ambos veía algo de Pedro Castillo y yo decía Pierre se ha adelantado al tiempo y bueno y ahora han desencadenado todos estos acontecimientos donde estamos viendo cómo la Sierra está intentando llegar a Lima para hacer sus justos reclamos pero de todas maneras hay también otra suerte de propuesta de secesión ¿no es cierto? o sea donde las regiones del sur hay por ahí una suerte de anhelo de querer independizarse porque ellos siguen sintiendo que son otro son otro Perú entonces volvemos a las antiguas discusiones donde alguna vez por ejemplo se quiso hacer una confederación Perú-Boliviana etcétera y y no hay esa integridad esa identidad todavía de peruanos se dice que somos muchos Perús se nos ha juntado a la mala en este país ¿tú de todo esto qué percepción tienes? ¿te parece una locura que podría haber esta suerte de secesión? ¿cuál es tu opinión al respecto? yo no veo yo no veo personalmente la necesidad de una secesión hay dos Perú hay que ver la manera de reunificar estos dos Perú ¿y cuál sería la forma? mira puedo cambiar los políticos primero cambiar la mentalidad porque si no se cambia la mentalidad olvidas los políticos obligados son los que mandan políticamente desde la independencia han tenido un terrible error han cometido un terrible error es de no escuchar a los demás de la seguridad o de los hombres y los de los hombres tenían un miedo sobre todo una cosa es integrarse pero integrarse sin ser integrado de fuerza integrarse es lo que tenemos que hacer pero a partir del momento donde tú vives esta integración hasta el punto de olvidar quién eres tú cuál es tu cultura qué idioma hablas eso no se llama integración se llama integración a la fuerza de la mayoría pero cuidado la mayoría ahora en 1940 en 1940 sino un poco tiempo las personas de hablar quechua y hablaba quechua era de paridad hasta ese momento que se les ocurrió decir pues los que hablan quechua los indianos son inferiores entonces pues tenían que integrarse hablando un idiota el castellano un día más que una anécdota más que una anécdota eso de periodista recibió un comunicado del palacio que decía la ética más analfabetas del Perú eran en esta región de Puno de Cusco de Caramarca en la sierra central los de hablar quechua me interpelé estas cosas entonces yo fui allá dos meses no de seguida pero ya ¿y qué es lo que comprendí? comprendí que muchas familias no mandaban a sus hijos a la escuela ¿por qué? ¿de qué? hablando con la enseñanza del castellano se iban a perder su alma su cultura su idioma eso no es analfabetismo es una lucha para existir culturalmente y no una otra disimulación del poder para hacer pasar lo que no es por lo que yo me di cuenta de eso y lo que pasa hoy es las consecuencias de todo eso ahora hay más que 15% hablan quechua según estatísticas oficiales pero estatísticas las estatísticas están hechas para ser manipuladas también o sea que sería para mí la la vía que hay dos Perú 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 de la costa de la de la de Lima que una poeta peruana en 2020 no me acuerdo su nombre una mujer feminista pero ya metida decía reconocía él este tipo de dos Perú con la costa que se quiere occidentalizar o sea netamente una frontera cultural y los Andes y la Sierra netamente en 2020 lo que pasa es que ningún político ningún la mayoría con una prensa que no ayuda a la integración a la comunicación a la comprensión de los unos con los otros entre peruanos que más dividen se tratan de unir entonces han propagado esa idea de que han construido esta imagen de dos Perú de dos Perú la Sierra y eso y nadie ha tratado de luchar y reconocer esta realidad nadie nadie ningún político mi discurso mi discurso si yo casi me van a tratar de terrorista mañana es lo que suele pasar y mi discurso no tiene nada de político mi discurso es basado sobre una realidad que los peruanos me apelan de todos afortunadamente pero la gran mayoría si no si la gran mayoría lo veía se podría cambiar pero nadie quería cambiar nada y si tú dices ¿qué vamos a hacer? no sé pues no sé pues la palabra favorita no sé pues y parece que no hubiera estamos no entre información estamos donde las rumores toman el paso sobre la información y si no hay un cambio radical radical de mentalidad de civismo desde la escuela si no hay una necesidad de imponer el quechua a las escuelas privadas y públicas el peru nunca se va a salir de su situación porque el reconocimiento del castellano es una cosa del quechua y del rey mara bajo la época de 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 alberano no fue suficiente porque había que acompañar estas medidas con la necesidad de enseñar el quechua por lo menos el quechua y yo vernacular de vernacular de de este pueblo finalmente y esa es la ruta es el camino que no quiso tomar el peru en el momento donde era posible donde los peruicios las ideas preconcebidas todavía no se habían construido ahora hay un hueco tremendo hasta más hasta más peor un odio un odio hacia de una población hacia una otra parte de la población hay un abismo y también hay un muro es increíble escuchaba en el taxi cuando venía esta mañana en el taxi y así me accioné frente a la chupra de taxi era una conversación el locutor y otra una política yo no sé quién es y el locutor se decía le conviene a la izquierda que haya muertos no sé a quién le va a convenir que haya muertos y por qué poner la etiqueta de izquierda aquí hay una hay una cosa tremenda eso no pasa solamente en Perú en América Latina lo de Cuba ha traumatizado la población sudamericana y lo de Venezuela también socialista izquierda es igual a ser terrorista no se va comunista terrorista es la misma los medios de comunicaciones todavía están hablando de terrorismo y cuando hablan de narcotráfico narcoterrorismo para poder por lo menos poner todavía esta idea del terrorismo el narcotráfico de hecho son terroristas es una idea que les funciona pero acerca es la 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 simplificación es infantil de hacer de 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 hacer pasar a la gente por lo que no es entonces no puede haber respeto cuando políticamente no hay respeto entre uno y los otros ahora hay que preguntarse otra cosa como una persona racista que hace poco cazó a las mujeres misoginas del Opus Dei puede llegar a ser alcalde de Lima y quien sabe y para que él conoce un poquito la historia de l'Opus Dei con el fundador nazi o sea balaguer nazi antimorrer racista hasta decir basta que fui santificado además entonces cuando vemos que estamos caminando a la revés aquí a la revés porque hay una gran manipulación Pierre estamos con el tiempo ya con esta conversación te agradezco mucho te agradezco mucho ha sido muy interesante tu libro y cuando salga el siguiente libro te esperamos aquí en Libros de Palabra con mucho gusto muchas gracias con mucho gusto chau